Ya no me quedas de decirme que vaya de tu lado, que soy un torno en tu vida y que me dejo marchar. Ya no quiero explicación, lo que tendrás de decirme, para que te quedo, con pocas palabras bastas. No quiero explicación, lo que tendrás de decirme, para que te quedo, con pocas palabras bastas. Que vaya de tu lado, que soy un torno en tu profundidad y que me dejo marchar. Ya no quiero explicación, lo que tendrás de decirme, para que te quedo, con pocas palabras bastas. Para buen entendedor, con pocas palabras bastas. Ya no tendrás que decirme, que me vaya de tu lado, que soy un torno en tu vida, que todo se ha terminado. Para buen entendedor, con pocas palabras bastas. Yo no quiero que mal interpretes, lo que aquí yo estoy cantando. Lágrimas me van bajando, sentimientos como un dolor de corazón. Para buen entendedor, con pocas palabras bastas. Y esperaré a que sientas lo mismo que yo, a que la luna la mire, del mismo color y color. Para buen entendedor, con pocas palabras bastas. Y esperaré a que sientas lo mismo que yo, a que la luna la mire, del mismo color. Y esperaré a que la luna la mire, del mismo color. Música Para buen entendedor, no pongas palabras marcas. Porque se muere de amor cuando se quiere de veras. Y más cuando la pasión construye en uno que me da. Que me venga el corazón. Para buen entendedor, no pongas palabras marcas. Y en su sabrá Dios, si tú me quieres, me engañas. Pero no me da la vergüenza si este amor con tu culpa fracasas. Para buen entendedor, no pongas palabras marcas. Vete y pregona por ahí, todito lo que tú quieras. Vete y cuenta tu manera, que lo muestro sea para buen entendedor. Vete y cuenta tu manera, que lo muestro sea para buen entendedor. Vete y cuenta tu manera, que lo muestro sea para buen entendedor. No pongas palabras marcas. No quiero, me engaño mi riqueza, te digo amor. No pongas palabras marcas. Porque no quiero, que me ame más baby. No pongas palabras marcas. Si engaño mi riqueza, te puedo decir. No pongas palabras marcas. Todo lo que quiero es que tengo la razón. No pongas palabras marcas. No pongas palabras marcas. Oye, Kenny Cruz Kenny Cruz con ambulancia